¿Por qué juraste que me querías? Todo fue un juego, una mentira No te importó que yo sufriera Ni que algún día cuéntame dieras Yo que fui tu diversión, un amante de ocasión Y con tus crueles caricias me mataste la ilusión Mentiras, todas fueron mentiras Los besos que me dabas y lo que prometías Mentiras, tus caricias fingidas Y yo tonto te daba todo lo que querías Mentiras que ya nunca se olvidan Y que no se perdonan Ya jamás en la vida Esas mentiras ¿Por qué juraste que me querías? Mentiras, todo fue un juego, una mentira No te importó que yo sufriera Ni que algún día cuéntame dieras Yo que fui tu diversión, un amante de ocasión Y con tus crueles caricias me mataste la ilusión Mentiras, todas fueron mentiras Mentiras, todas fueron mentiras Los besos que me dabas y lo que prometías Mentiras, tus caricias fingidas Y yo tonto te daba todo lo que querías Mentiras que ya nunca se olvidan Y que no se perdonan Y que no se perdonan Y a ramas en la vida Esas mentiras En la vida Esas mentiras No te importan No te importan No te importan No, no, no. 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 No, no, no.